Música Florida Blanca se convierte en una ciudad además de dulce, tecnológica, entregamos hoy junto con el alcalde y el gobernador 14 mil equipos, estaba en un promedio de 30 niños por computador, queda en un promedio superando el nacional, el internacional de dos niños por computador. Música Esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá hay grandes oportunidades para seguir creando, con el talento que tienen los santandereanos y por supuesto los ciudadanos de Florida Blanca, muy seguramente aprovecharán este gran Vive Lab, que va a tener la oportunidad de estar abierto, disponible, gratuito y lo más importante, que los derechos que se crean acá desde el punto de vista intelectual son de los ciudadanos. Música Muchísimas gracias porque de esta manera está llegando la tecnología, no solamente a la ciudad, sino al campo. Música Este es un laboratorio de emprendimiento y de entrenamiento, que lo que busca no es nada distinto, que los jóvenes puedan desarrollar ideas, pero adicionalmente acceder a soluciones, todas, todas con garantía total de derechos de autor. Por primera vez, apps.co aterriza con convocatorias en Neiva, lo queremos hacer en todo el departamento del Huila, porque hay talento. Música Ya al tener un Vive Digital con esta calidad de equipo y todos estos recursos, vamos a poder tener equipos más fortalecidos, más grandes, y se van a poder hacer desarrollos en menores tiempos y de mayor calidad, porque realmente la cantidad de equipos que tenemos acá son de muy buena gama. Música